La otra cosa que me dijeron, no se vaya a olvidar de la fiesta de Navidad. Ustedes saben que las fiestas de Navidad son lugares comunes para nosotros porque somos la mayoría descendientes de algún llegado de algún otro lado. Y los que han llegado de otro lado comúnmente pasaron Navidad con nieve. Y por nostalgia de ellos nosotros comemos en diciembre con 45 grados a la sombra lo que ellos comían con 12 grados bajo cero. Fue una cuestión de afecto a los abuelos y a los viceabuelos. La cosa arranca después del 8 de diciembre que es la fiesta de la Virgen, te dejan descansar dos días y para el 10, 12, la madre de la chica que ya se casó hace dos años le dice, ¿che, con quién van a pasar ustedes? ¿Por qué mamá? ¿Cómo por qué mamá? Porque no sé si te acordás que el año pasado lo pasaron con los padres de él, de tu marido. Bueno mamá, pero vos sabés que en la familia de Francisco es una tradición. Ah sí, nosotros somos papel pintado, ¿che? ¿Nosotros no tenemos tradición? ¿Hay que respetar la de la familia de tu marido y no la nuestra? Y ahí arranca el fisture, porque hay que hacer un fisture. Si pasás 24 a la noche con los padres de él, después de las 12 hay que salir rajando para lo de los padres de ella. O sea que ni terminás del sorbo ya y ya salí. Pero como pasaste a la noche allá, al otro día, 25 al mediodía, es en la casa de los padres de ella. Y a la tarde hay que ir a saludar a ella. Pero como pasaste la noche buena en la casa de los padres de él, el 31 se pasa a la noche en la casa de los padres de ella. Y después se sale de las 12 rajando para saludar a los padres de él. Y al otro día primero en la casa de los padres de él. Y a la tarde se viene a saludar a los padres de ella. Y después te queda el rey para desempatar. Nos juntamos. Somos todos muy familiaros, entonces como una tradición. Entonces todo arranca, digamos que a eso de las 3, 4 de la tarde. Ustedes vieron que en toda la familia hay uno que es el asador de la familia. Y entonces ya se dice, el asado lo hace fulano. Y él es una suerte de cirujano. Viene con sus guantes, con su pechera para que no le caliente la parrilla, la panza, para no ensuciarse, su chaira, su cuchillo, sus tenedores largos, todo. Instrumental. Como si fuera a operar, pero a saupa Navidad o Año Nuevo. Esto que yo les decía a ustedes de decir de lo que comemos en Navidad o Año Nuevo. ¿Cómo va a comer en diciembre con 40 grados lechón? Pues comemos, pero no de fondo, para empezar. Frío de fiambre, pero con buena ensalada de papa, ensalada rusa. Eso para arrancar. Pavo, tiene que haber. No se comerá porque es una desgracia de seco que es, pero pavo tiene que haber. Tiene que haber. Y la variedad de asado. Pero si en la familia tenés algún italiano de esos firmes, eh, la pasta. Y si tiene algún año, eh, con lo que le queda, no le va a hacer el gusto a la nona o algo. Entonces arrancan con el asador. Que a eso de las cuatro y media dice, che, prepara todas las leñitas, algo para el asador. Y empieza a tomar él. Al rato caen los abuelos. La abuela viene con tacos altos caminando con los tobillos porque nunca usa taco alto. Y con los bolsos, con los regalos para los nietos. Traspiraba hasta las muelas. Llegaron los abuelos, llevaron los abuelos. Ay, qué calor ese colectivo lleno de gente. Estoy harta. Tráeme una chancleta, tráeme una chancleta. Entonces le pegan el grito. Le pegan el grito al encargado de la bebida. Siempre hay un encargado de la bebida. Che, llegaron los abuelos, están transpirando. Che, una cerveza para los abuelos. Y el otro dice, para los abuelos nomás. Para todo, che, hay que acompañar. Ahí se empieza. Ahí se empieza. Después está el pariente ese que es viajado. Que puede ser inspector del banco, puede ser corredor de comercio, puede ser inseminador artificial. La cuestión es que él viaja. Y entonces siempre quiere que los parientes sepan que él viaja y se trae los testimonios de algún lado para que sepa él. Entonces dice, mira, se traje unas botellas de torronté. De cafayate, salta, hermano. Ya lo traje preparado, bien frío. ¿Salteño? Sí, señor. No sabe lo que es. Pero hay que tomarlo bien heladito. Entonces, de la cerveza de los abuelos pasan al torrontés del tío este que... Pero después cae el que es conocedor de vino. Viste que en la familia siempre tenés un chusco que... Dice, yo a propósito de vino, ¿sabes qué me traje? Yo elijo las mejores cosechas, ¿viste? No compro cualquier... Cualquier bodrio. Averigua bien, se la cosecha anduvo bien, compro. Traje un borgoña de San Juan. Dice, pero ojo, ¿eh? El que le ponga soda o hielo lo reviento. Porque el tinto se toma natural, ¿eh? Pero una cosa es natural de sótano y otra de baúl de auto a la siesta. En diciembre 24. Así que entran a fermentar y después de eso viene el vermú. Porque la dueña de casa quiere que se llenen bien para que no salgan a hablar. Entonces la picada hay de todo. Y el vermú, ¿viste? Que es medio dulzón y es entrador. Y entras a tomar. Y cuando alguien dice, bueno, a la mesa. Te querés levantar, hermano. Y es una nube que da vuelta. Y ya estás tan mareado que te da lo mismo sentarte al lado de los parientes peleados que de los amigos. Por eso es una fiesta del amor la Navidad. Se empareja todo ahí. Decir que la abuela está fresca y dice, feliz Navidad, si no, no sabe ni para qué te juntaste. Y hay otra tradición. Si son las 12, aunque vengas atrasado con la mayonesa, hay que cortar los pan dulce. Porque son las 12. Traigan sidra, che, que va a pasar las 12 sidra. Trae los pan dulce, trae. Nena, trae los turrones que están en la puerta de la heladera del año pasado, trae. Porque esa es otra cosa que hacemos. Cuando nos sobran los turrones en la puerta de la heladera, de canto ahí. Y como parece que está prohibido comerlo en otra fecha que no fuera Navidad, ahí se quedan hasta el otro año. Y se come, hermano. Porque uno cree que es obligación determinada, que es parte de la liturgia religiosa. Hay que comer todo para que no se enoje Jesús. Algunos ni saben que se celebra que nació Jesús. Yo te digo, dicen Navidad y no saben qué. Y garra piñada y turrones y pan dulce y sidra y champán. Y todo hay que comer. Y vos sabés que vos ves que los más mayores cuando se aflojan el cinto y se les corre algo para adelante. Y se retiran un poco como un aire del tipo que terminó la maratón. Dijo, los hice bolsa. Es un poco esa satisfacción. Comí todo. Y siempre hay una tía que ayuda. Y que va y lleva y trae los platos y lleva las fuentes y las enjuaga y las trae de vuelta. Dice, ¿ves que fue a buscar algo en la heladera? Y saca esos cosos abajo donde ponemos las verduras. Y descubre. ¡Che, nos olvidamos el clericó! A empezar de nuevo. Pa' colmo, todas bebidas que sobran las ponen en el clérigo. Y eso lo comés con cucharita y tragás aire y te remamás de vuelta. ¿Viste cuando se apacigua todo y empiezan a salir los más mamados a sentarse en la vereda porque no les da para ir de serenata? Estaban dos. Dice, al que no lo ve es el tío Santiago. ¿Eh? Que estuvo linda la fiesta pero no lo ve el tío Santiago. No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. No me diga que está peleado con alguien y nos lo invitaron. No, no está peleado. Está internado. ¿Cómo que está internado? ¿Cómo que tuvo algún accidente y no son capaces de avisar? No, qué accidente. Está internado para tener familia. Dice, escúchame lo que estoy a decir. Yo soy consciente que tomé. Que no estoy para salir de serenata porque estoy bastante mareado, pero no es para que me tomes para el chuchete. ¿Qué pensás vos? Que yo no me doy cuenta de lo que digo, lo que escucho. Que me va a decir el tío Santiago. Está internado. Va a tener familia. Está loco. Oh, ¿por qué? ¿Cómo va a tener familia el tío Santiago si es soltero? No. 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 Gracias.